El precio de la nafta. El valor internacional del petróleo está en ascenso y crea nuevas presiones sobre los valores de los combustibles en el mercado local. Los analistas internacionales prevén que las cotizaciones tenderán a estabilizarse por encima de los 70 dólares. Actividad del lunes. Este fin de semana será el tercero extralargo del año. Según el relevamiento, una importante cantidad de empresas definió tener una jornada habitual de 8 horas y solo un 3% hará jornada reducida. Macri de receso. Tras realizar su agenda de actividades en la residencial presidencial de Olivos, el mandatario emprenderá hoy su vuelo hacia Chapadmalal. Permanecerá allí junto a su familia hasta el 1 de mayo. Seguridad en el querela. Fuentes policiales informaron sobre el operativo de seguridad que se montará en torno al encuentro deportivo entre Patronato y San Lorenzo. Habrá cortes de calles y la venta de entradas será hasta las 13.30 del domingo.